Un saludo de parte de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un agradecimiento por la invitación. Como saben, nuestra oficina se rige por el acuerdo con el gobierno en octubre del año pasado donde está nuestro mandato. Este mandato comprende el seguimiento, la asesoría, el acompañamiento en términos generales de la situación de derechos humanos. Y en esta tarea uno de los aspectos prioritarios es el acompañamiento a pueblos indígenas y afrodescendientes en los territorios y en los escenarios del orden nacional. Y lo primero que quiero hacer es destacar el papel de la Comisión Étnica para la Paz, que ha venido jugando para mantener en la agenda pública el tema de la paz y sus implicaciones para los pueblos étnicos. Y que esto cobra aún mayor importancia en el marco de la pandemia, de la epidemia mundial del COVID-19. El 27 de noviembre de 2015, de hecho fue en el marco del acto de solicitud del perdón de las FARC-EP a las víctimas de Ojayá, Chocó, nuestra oficina, en coordinación con la Universidad Claretiana y la diócesis de Quibdó, realizó una convocatoria a las organizaciones nacionales, tanto de pueblos indígenas como afrocolombianas, para participar en un diálogo e intercambiar puntos de vista sobre el proceso de paz que llevaba el gobierno de Colombia y las FARC-EP, y ya en su etapa final. De hecho, fruto de este intercambio es que se planteó la necesidad de mantener un espacio conjunto de acción, que luego se le llamó Comisión Étnica para la Paz, para presentar en la mesa de diálogo de La Habana propuestas orientadas precisamente a garantizar que los acuerdos y su implementación reconocieran y respetaran los derechos logrados por los pueblos étnicos. Nuestra oficina, al igual que otras agencias de cooperación internacional, apoyó la Comisión Étnica, cuyo máximo logro realmente fue que se incluyera el capítulo étnico de un acuerdo de paz y espacios de construcción conjunta de estrategias para su implementación. Cuatro años después de firmado el acuerdo de paz, nuestra oficina, sobre la base de este acompañamiento tanto a la situación de derechos humanos como a los pueblos en el terreno, ha observado los retos para su efectiva implementación y la situación de vulnerabilidad, de riesgo y afectación del derecho a la previvencia física y cultural que enfrentan los pueblos étnicos, sus autoridades tradicionales y sus líderes. ONU Derechos Humanos observa con preocupación que los factores de riesgo inherentes a la salida de las FARC-EP de los territorios, muchos de ellos habitados por poblaciones étnicas, se ha visto agravada por el surgimiento de nuevas expresiones armadas, la mayoría vinculadas y disputándose el control de las economías ilegales, como el marco de la pandemia, y cuya violencia afecta principalmente a las comunidades rurales más vulnerables. Desafortunadamente, las medidas tomadas para contener la pandemia han favorecido la expansión de la acción y la influencia de estos grupos ilegales y criminales sobre las comunidades rurales. En este contexto, una vez que se declaró el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, 17 de marzo pasado, nuestra oficina intensificó el acompañamiento a los pueblos étnicos por los riesgos, las afectaciones y los retos adicionales que se derivan precisamente del COVID-19, como también de las medidas para su contención en los territorios étnicos. En la mayoría, dependientes de centros urbanos para poder acceder a suministros y servicios esenciales respecto al derecho a la salud y alimentación. Así, la oficina ha observado con preocupación cómo las condiciones preexistentes de vulnerabilidad hoy resultan en mayor riesgo e incremento de posibilidades de un impacto desproporcionado en los sectores más marginados de la población entre los que están los pueblos étnicos. Sobre la base de esta constatación, nuestra oficina ha alertado al gobierno nacional y también a los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, tanto regionales como de Naciones Unidas, sobre las siguientes variables. La ubicación de la población étnica incluyendo en zonas rurales alejadas y desprovistas de servicios básicos y en las zonas más deprimidas de la periferia de centros urbanos en Colombia. En Colombia, como saben bien ustedes, hay 115 pueblos indígenas que lo integran alrededor de 2 millones de personas que constituyen el 4.3 de la población conforme al censo 2018. Tres pueblos afrodescendientes de comunidades negras, paliqueras, raizales, integrados por 4.671.000, según la encuesta de hogares. La mayoría habitan en zonas rurales y poblados intermedios de las regiones de Colombia que son las más deprimidas y carentes de infraestructura y servicios básicos. De hecho, citando a la propia UNIC, en sólo 20 días, en el mes de marzo, el riesgo de contagio del COVID-19 se incrementó en un 24% de 10.892 familias indígenas y rurales y semi-urbanas y 17 poblaciones afrodescendientes. Un segundo aspecto son los índices de pobreza multidimensional que, como bien saben y sufren, son significativamente mayores en las comunidades étnicas rurales que en el resto de la población. Todas estas son condiciones previas. Sobre esto es que va a caer la pandemia y hay parte del reto que voy a mencionar es cómo se atiende lo de la pandemia y cómo se atienden las causas estructurales que pretende el propio acuerdo. Bueno, respecto a la pobreza, el 30.6 es mayor que el promedio nacional. En el censo de hogares del 2018 se decía que se carece en gran medida de cobertura de agua, el 40.2%. Alcantarillado 59.3. Si ustedes vinculan la carencia de estos servicios con lo que es necesario, no solo respecto del cumplimiento integral del acuerdo, sino con lo que es medidas esenciales de prevención del coronavirus, ya sabemos que son bastante más vulnerables. Tercer aspecto, la extrema carencia de servicios básicos de salud y atención hospitalaria en las zonas donde hay una mayor población indígena y afrodescendiente. La disponibilidad de camas hospitalarias es de solo 1.2 por cada mil habitantes. En regiones como el Pacífico y la Amazonía solo existen hospitales de segundo nivel, de nivel 2, sin UCI en la mayoría de casos. Y además pueden estar ubicados a varios días de camino de los centros urbanos. Más adelante voy a citar de que no es tan cierto eso de que todos estamos expuestos de la misma manera al COVID-19. Lo que ha hecho es mostrar con mayor claridad las desigualdades. Otro aspecto, los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural y con un impacto desproporcionado por causa del conflicto armado y la pérdida de la calidad ambiental en territorios, en caso de las fuerzas indígenas. La medicina tradicional y la alimentación dependen de la conservación de calidades ambientales del territorio. Persiste el riesgo para 39 pueblos indígenas y 62 comunidades de los pueblos afrodescendientes. Estamos citando datos de la propia Corte Constitucional. Otro aspecto, pueblos amazónicos en aislamiento voluntario no contactados. En la Amazonía colombiana hay 64 pueblos indígenas. Datos del OPIAC. La región representa el 6.4% del total del bioma amazónico que tiene 7.4 millones de kilómetros cuadrados y equivale a 4.9% del área continental y más del 40% del territorio nacional. Básicamente está conformada por seis departamentos, Amazona, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Bambu. Tres de ellos con población indígena mayoritaria. Habitan 15 millones de hectáreas no municipalizadas. Se trata de una región extensa, de difícil acceso, donde además está comprobado nivel de... Doctor Guillermo, nos quedan tres minutos. Vale. Bueno, no voy a ir en detalle en todo esto, pero luego le puedo compartir los datos, porque lo que tratamos de mencionar es que conforme a los propios datos oficiales, claramente uno puede tomar conciencia de las características de la crisis y cómo lo afecta a todos de la misma manera. Había menciones sobre pueblos seminúmadas, persistencia de conflicto, confinamiento, desplazamiento, amenaza y asesinatos. Y parte de los retos es cómo hacer frente tanto a las situaciones estructurales de desigualdad y exclusión como a los impactos de la pandemia en este escenario. Y voy a citar rápidamente expresiones que ha dado el Secretario General de Naciones Unidas, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la propia representación de nuestra oficina en Colombia. Y de manera telegráfica. El COVID-19 es una crisis humana con graves consecuencias en la salud de la población mundial y que genera graves consecuencias socioeconómicas, ambientales y culturales. Todo esto es dicho oficialmente por Naciones Unidas al máximo nivel. Hemos visto que el virus no discrimina, pero sus efectos sí sacan a la luz las profundas deficiencias en la prestación de servicios públicos y las desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso a ellos. Tenemos que asegurarnos de que se aborden adecuadamente en la respuesta. Los derechos humanos, esto lo dijo el Secretario General, los derechos humanos pueden y deben enviar la respuesta y la reflexión No he escuchado nada de lo del compañero del COVID-19. Por favor, micrófonos. La pandemia actual pone de relieve la nociva repercusión de la desigualdad en nuestras sociedades. Si no se toman medidas para frenar la pandemia, su propagación podría generar desigualdades todavía mayores en medio del sufrimiento generalizado. Será preciso tomar medidas económicas y sociales de bajo alcance en todos los países a fin de atenuar la repercusión de la pandemia. Dice, la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de serios riesgos para la vida, la salud y la integridad. Entonces, hay una serie de datos que vamos a compartir con mayor detalle, pero el señalamiento desde Naciones Unidas es claro. Hay la imperiosa necesidad de respetar los derechos civiles y políticos durante la crisis. toda medida sanitaria o social orientada a combatir debe aplicarse con la plena participación de la ciudadanía y en especial de los pueblos indígenas y las minorías que son afectadas. La oficina comparte la apreciación y el mensaje a los estados emitidos por el sistema regional de derechos humanos de la Comisión Interamericana al anotar que la región se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, de raza o etnia, así como por la persistencia de flagelos como la corrupción, la impunidad. A estos factores que aplican al caso Colombia se agregan las violencias por las disputas del territorio y los recursos naturales asociados al conflicto social. No voy a ir en detalle tampoco sobre lo que hemos hecho desde la oficina, lo compartiré por escrito, pero creo que es absolutamente importante de la misma manera como se ha planteado de que el aspecto económico no tiene que ver como algo excluyente de las medidas de la pandemia. El enfrentar la pandemia no puede suponer el no atender, seguir atendiendo las causas estructurales de las desigualdades en Colombia como la implementación del acuerdo de paz. Yo dejaría ahí en honor al tiempo. Muchas gracias. Muy amable.